Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horócopo capricornio del 1 al 7 de mayo de 2017 con la influencia del sol en Tauro expresado por los cielos, certificado por la carta del loco que ves en pantalla, el 2 de copa y por supuesto nada más y nada menos que el sumo sacerdote. ¿Serán los cielos los que se prestarán para usted y con respeto a las cartas le certificarán la información que le traen los cielos? Se habla de que así como aquel que rueda por el piso y el viento lo sople y sigue rodando y cae en un pantano para hundirse, por lo menos hundirse hasta los hombros, pero llega una mano miga muy fuerte y los saca del pantano. Así tú, amiga, amigo del copo capricornio podrás encontrar que hay ciertos enemigos, posibilidad de estafa, de robo, de que te vendan cosas con sobreprecio, ¿ok? Pero tendrás la capacidad para averiguar, para investigar, así que podrás estar hasta el hombro, ¿verdad? Con personas que intenten sacarte provecho, utilizarte, podrás estar hasta el hombro, pero, 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 pero encontrarás una mano miga, podrás hacer la búsqueda por internet, buscar por internet los precios, buscar la calidad, buscar aprender sobre la calidad, los precios, de tal manera de que así puedas obtener esa mano miga y salvarte y salir a flote, ¿ok? Por eso es que se habla de rodar y cuando se habla de rodar lo certifica la carta del loco y la mano amiga la viene a representar nada más y nada menos que el sumo sacerdote que ves en pantalla. De tal manera que cada palabra que le han dicho los cielos para usted el día de hoy ha sido verdaderamente certificada. En pareja se habla de tranquilidad, de serenidad, de tomarse un jugo de fresa, de esto viene a hablar el 2 de copa, tomarse un jugo de fresa en pareja viene a certificárselos para usted de Capricornio del 1 al 7 de mayo de 2017, la carta del 2 de copa. Ahora bien, amiga, amigo, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos, certificado por el loco, el 2 de copa o el sumo sacerdote en el horóscopo Capricornio del 1 al 7 de mayo de 2017 con la influencia Solentauro ha representado para usted un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlo desde www.welcom.m. Sus bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Acuario del 1 al 7 de mayo de 2017 con la influencia Solentauro expresado por los cielos, certificado por esta carta muy importante, muy bonita, el Labrador, el Diablo y el 2 de Oro que ve en pantalla. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con mucho respeto una de esas tres cartas le irá certificando la información que le traen a usted, con mucho respeto, los cielos. Tiempo muy especial para dedicarse a escribir, para dedicarse a la lectura, a los amigas y las amigas de Acuario, amigos y amigas de Acuario. Lo que es tiempo muy especial para la secretaria, los médicos cirujanos, tiempo verdaderamente especial para aquellos que se dedican a la costura, de tal forma que todos aquellos que tengan que desarrollar actividades de precisión de Acuario a nivel laboral, tendrán un tiempo verdaderamente favorable. En el amor sentirán como que caminan plácidamente, podrán salir a caminar en medio de una piscina, tomarse un refresco, disfrutar de una buena música, estilo bailable, estilo reggaetón, bailar, ¿ok? Y si no tienen hijos, poder comenzar a soñar con los hijos, ¿ok? Cuando se habla de actividades, medicina, de precisión, eso lo marca el labrador, ¿ok? Y cuando se habla de reggaetón, todo eso lo trae la carta del diablo, bailes, ¿ok? Y los hijos lo vienen a certificar para usted la carta de oro que ve en pantalla. Ahora bien, amigas, amigos, excelente horóscopo Acuario, el 1 del 7 de mayo de 2017, bajo la influencia Sol en Tauro, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos, certificado por el labrador, el diablo y el 2 de oro, ha representado un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisces del 1 del 7 de mayo de 2017, con la influencia Sol en Tauro. Los cielos se expresarán para usted y será nada más y nada menos la carta del hierofante, el 10 de basto y por supuesto la carta del mundo, la que le certificarán palabra por palabra lo que le estarán diciendo los cielos a usted. Tiempo muy especial, amigos de PISI, para acompañar a los hijos a la escuela, para llevarlos a la casa, estar muy pendientes como parejas del cuidado de los hijos. Tiempo muy especial para el cuidado de la familia, especialmente también los padres, los abuelos de ustedes, ¿ok? Porque recordar que esa unión, ese afecto, ese compartir, esa buena intención, podrá ser algo muy positivo. Tiempo verdaderamente especial para todo lo que tengan que ver con electrónica, los que trabajan con electrónica, con desarrollo científico, celular, biología, ecología, submarinismo, ¿ok? Tiempo muy especial para ese tipo de desarrollo científico, sobre todo a nivel de la medicina, ¿ok? Sentirás una gran pasión por ir de compras, así que poder ir de compras y realizar grandes compras, grandes cajas, será algo muy motivante para ti. Tiempo especial, sobre todo para aquellos que tienen camionetas grandes, para irse, tomar la camioneta e irse a lo que llaman recorrer montañas, recorrer senderos algo rústicos, con los denominados rústicos, ¿ok? Tiempo muy benéfico también para lo que es la fecundidad, el cuidado de los hijos, eso está súper reiterado para esta semana. De alguna manera, una fogata, ¿por qué no? al aire libre, cantar en una fogata al aire libre, podrá ser un elemento verdaderamente inolvidable para ti, amiga, amigo de Pisces, sobre todo al combinar el elemento fuego como el elemento integrador en la amistad, vinculado con todas y todos tus amigos. Excelente horóscopo, amiga, amigo, me gustaría saber si para usted lo es certificado por el hierofante, ¿verdad?, que ha traído lo que es ese cuidado a los hijos, ¿ok? El 10 de basto y la carta del mundo, que vino a representar cuando les hablé de las grandes camionetas, los grandes rústicos, todo eso. Me gustaría saber si lo expresado por los cielos y certificado por esas cartas para usted. Para Pisces, el 1 al 7 de mayo de 2017, con la influencia Sol en Tauro, ha representado para usted un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes, nada más y nada menos, que el horóscopo Libra, del 1 al 7 de mayo de 2017, con influencia Sol en Tauro. Serán los cielos los que se expresarán para usted y nada más y nada menos que la carta del descubrimiento del 8 de basto y el 3 de basto le certificarán cada palabra que le dirán los cielos. Así que, con mucho respeto, usted recibirá directamente la información de los cielos para Libra, del 1 al 7 de mayo de 2017, así como aquel que de alguna manera es empujado por los tornados y remolinos y es echado, es lanzado al suelo, así tú podrás sentir como las fuerzas adversas llegan para hacerte rodar por el suelo. Te podrás levantar, pero seguirán soplando los vientos en contra, por lo cual podrás sentir presiones en tu hombro, también algo de desgaste en tus manos y algo de debilidad en tus piernas, porque verdaderamente las presiones y las dificultades serán bastante intensas para esta semana. Lo ideal será salir a un rato de esparcimiento, jugar golf o jugar tenis, ir a la piscina para que puedas encontrar un momento de altura y de paz para tu vida. También, ¿por qué no?, disfrutar en un club social del compartir con los amigos que hará mucho más llevadera la vida en esta semana del 1 al 7 de mayo. Eso está certificado por la carta de descubrimiento, pero sobre todo los tornados vienen certificados por el 8 de basto y el 3 de basto que ves en pantalla. ¿Qué reciben sobre esa persona que está ahí en pantalla, como la ves en el descubrimiento, que intentará buscar unas columnas y esos pilares son esas estrategias que yo te digo para mantenerte estable en medio de todos esos tornados. Certificado palabra por palabra, que se le han dicho los cielos, ha sido certificado por las cartas, una a una. Me gustaría saber si para usted, lo expresado por los cielos y certificado por las cartas, ha representado un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Scorpio del 1 al 7 de mayo de 2017 con la influencia de Sol en Tauro, certificado por la carta del carro, que ves en pantalla, el 6 de oro y esto que es un 4 de basto que puedes visualizar en la pantalla. Serán los cielos los que se prestarán para usted y cada una de esas cartas deberán certificarle con mucho respeto la información que le trae en los cielos a usted. Así como aquel peleador que se encuentra en medio de bastos, luchando contra los bastos, así tú podrás observar cómo te toca ir peleando frente a la adversidad, pero ¿sabes qué? Te irás creciendo, ¿ok? Te irás creciendo frente a la adversidad. Obstáculos a nivel laboral que empezarás como a estudiar, cómo resolverlos si eres mecánico, ¿ok? Cómo resolver situaciones vinculadas con motores, si eres asesora de belleza, ¿ok? Cómo mejorar la parte de la belleza, si eres peluquera, si eres profesional del área de administración, cómo mejorar tus procesos contables, si eres profesional del área de sistema, cómo mejorar todos los sistemas. De tal forma que sentirás definitivamente la adversidad, exigencias de clientes, sobre todo a nivel laboral, exigencias de las personas que de alguna manera te van a exigir que te adaptes a los nuevos tiempos y tú tendrás la paciencia suficiente para saberte adaptar. Las exigencias vienen representadas por el 4 de bastos que ves en pantalla y la capacidad para adaptarte te la va a dar el 6 de oro y la carta del carro que te da el empujo es suficiente para que en medio de esas adversidades y exigencias puedas crecerte por encima de esas exigencias, ¿ok? Bien, amigas, amigos, este fue el horóscopo Scorpio del 1 al 7 de mayo de 2017 con la influencia del Sol en Tauro certificado por el carro, el 6 de oro y el 4 de bastos. Si para usted ha sido un momento de certeza para su vida, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo Enrique. Estoy para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Sagitario del 1 al 7 de mayo de 2017 con la influencia del Sol en Tauro. Serán los cielos los que se expresarán para usted y estas cartas que ve en pantalla la emperatriz, nada más y nada menos el haz de oro y por supuesto el sol, cartas bellísimas le certificarán a usted la información del 1 al 7 de mayo. Así como una dama que se encuentra bañándose a la orilla de una playa y disfruta del sol con unos lentes así tú como mujer tendrás la capacidad y la formalidad para enfrentar la vida. La capacidad como mujer porque resultarás que serás inmensa así como esta belleza de dama que ves aquí en la emperatriz te crecerás de esta manera por encima de los cielos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? De tal forma que tendrás la capacidad selectiva te vas a volver así como una mujer muy selectiva, ¿ok? para seleccionar a personas que tú valoras y que con tu mano derecha la aconsejarás, las orientarás. Por otra parte, disfrutarás de momentos muy especiales muy intensos con tu pareja eso lo certifica nada más y nada menos que la carta del sol que está drenando todo su brillo sobre ellos dos que ves en pantalla y esa elevación celestial de la que te estoy hablando de que como mujer te sentirás verdaderamente inmensa esa elevación te la trae el haz de oro que ves en pantalla de tal forma que si ves que hay huecos, que hay trampas podrás elevarte porque Dios mismo te traerá alas de ángeles para que te eleves y también el discernimiento para que observes a aquellos que están alrededor tuyo sobre todo en el ámbito laboral que puedan cometer errores y tú con esas alas de ángeles tendrás la capacidad para salvarlos. Este fue el horóscopo bellísimo hoy Sagitario del 1 al 7 de mayo de 2017 con la influencia Solentauro Si para usted ha representado un momento de certeza para su vida o de convicción hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre Recuerden, este fue el horóscopo Enrique y estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos